Es un día muy especial para la zona sur de Altamira, que abarcan 43 colonias con más de 37 mil ciudadanos. El arranque de esta casa de salud y la entrega de esta ambulancia por parte de QEMURS, Planta Altamira, refleja el firme compromiso de corazón que nuestro sistema DIF tiene con las familias para que gocen en su vida diaria del derecho universal a la salud. A solo 13 meses de haber iniciado este sueño, hoy contamos con la experiencia y resultados para afirmar que hemos sentado las bases en materia de salud de una manera sin precedentes. Hemos atendido a las familias de Altamira a través de múltiples esquemas como lo son la atención médica gratuita, las rutas del camión de la esperanza especializado en la mujer, las campañas de cirugías reconstructivas gratuitas en nuestra clínica del centro, la campaña oftalmológica, las alianzas empresariales que han traído vagones de salud y clínicas móviles, así como una unidad especializada que extiende los servicios en el CRI. Y de tener una sola ambulancia, ahora decimos con orgullo que contamos con seis ambulancias y una más próxima a recibir. Y esto entre otros muchos esquemas más que ponen de manifiesto que hacemos las cosas de corazón, bien hechas y con todo el ánimo de servirle a la gente. En resumen, somos un gobierno de la Cuarta Transformación.